Eddie Fallon era solo un niño cuando fue diagnosticado con diabetes. Eddie dice que realmente ni sabía lo que era la diabetes, pero sentía que algo estaba mal. Su madre, Gloria, también había comenzado a notar cambios. Eddie tenía 13 años y jugaba muchísimo básquetbol, siempre estaba con sed, por supuesto, pero yo lo notaba que tomaba mucha agua e iba mucho al baño, por supuesto, y lo vi que estaba como perdiendo peso. Y es que entre los síntomas principales de la diabetes infantil está la sed excesiva, tener que orinar con frecuencia, fatiga, visión borrosa y pérdida de peso. El aumento de diabetes entre jóvenes es una gran preocupación de salud pública y ocurre cuando los jóvenes no producen insulina o no la procesan adecuadamente. Sin insulina, demasiado azúcar queda en la sangre. Llamé al pediatra y enseguida me dijo que fuéramos allá. Lo saqué de un juego que estaba en el parque y me lo llevé al pediatra, afortunadamente porque tenía el azúcar altísima, tan alta que enseguida el doctor me dijo lo tenemos que llevar al hospital. Eddie pasó tres días hospitalizado hasta que los médicos lograron estabilizar sus niveles de glucosa. Como para cualquier padre, esto fue un duro golpe para Gloria. El doctor, cuando yo fui, cuando estábamos allí, él inclusive llamó a uno de sus compañeros, otro doctor, y él me vio tan pálida, tan pálida, que estaba que me desmayaba, que me dio un swab, un cosito de alcohol. Y me lo pusieron a la nariz porque realmente me quise desmayar. Los doctores le explicaron que tendría que inyectarse una dosis de insulina todos los días. De allí adelante, la verdad, él tomó mucha responsabilidad, que es la parte difícil cuando están en esa edad, de cuidarse la diabetes, de saber que ya su vida, desafortunadamente, en cierto aspecto había cambiado. Eddie dice que le cambió el día a día. Pasas de comer lo que quieres sin preocuparte y luego siempre estás pensando en tu nivel de azúcar. Pero cree que fue un gran obstáculo para superar y lo ha ayudado más de lo que lo ha afectado. Hoy en día, se encuentra saludable, con su diabetes controlada. Eddie tiene 24 años, es ingeniero, hace mucho deporte, sigue haciendo deporte, corre, le gusta básquetbol, muy bien. O sea, él ha tomado su diabetes con mucha responsabilidad, aún desde los 13 años. Y Eddie tiene un mensaje para los jóvenes pasando por esto. Todo va a estar bien, siempre puede ser peor y vas a crecer de esto. Se estima que más de 200.000 niños y adolescentes en Estados Unidos han sido diagnosticados con diabetes. Aún se desconoce por qué algunos desarrollan esta enfermedad, pero se cree que la genética y los antecedentes familiares podrían jugar un rol importante. Para prevenir la diabetes infantil se recomiendan alimentos bajos en grasas y en calorías y mantener a los niños físicamente activos. ¡Gracias!